No soy la única, tras su salida de L.A.M., Estefi Berardi habló sobre Janina Latorre. La panelista de El 13 se sinceró en socios del espectáculo, luego de haber empezado un nuevo camino como panelista de poco correctos, Estefi Berardi estuvo como invitada en socios del espectáculo y, allí, habló sobre la acción legal que tomó en contra de Janina Latorre. Mis acciones legales fueron por las mentiras que no pienso repetirlas porque en su momento no me hicieron bien, comentó la exangelita mientras hacía referencia a uno de los tantos cruces que tuvo con la torre en L.A.M. Después, Estefi Berardi resaltó que solo inició un proceso legal en contra de Janina, yo no puedo hablar de la causa por ahora, pero en algún momento voy a poder sentarme y hablar libremente. Según Berardi, mientras la investigación esté en curso, ella debe mantenerse en silencio para evitar afectar a los abogados que llevan la causa. Además, Estefi remarcó que ella no ha sido la única en lanzarse legalmente contra Janina, yo soy la número 7 que le inicia acciones legales, no es que soy la única. Ella lleva todo tan a un extremo personal, por algo la denuncian tanto, dijo, por último, pero no menos importante, la expanelista de América TV contó que, antes de irse de L.A.M., intentó hablar con la torre para liberar las tensiones entre ambas, pero ella nunca le habría contestado el teléfono. Punto. El posible origen del problema. Estefi Berardi y Janina la Torre protagonizaron múltiples enfrentamientos en el piso de L.A.M., pero las tensiones habrían alcanzado un nivel mayor cuando se descubrió que Sofía Aldrey terminó con Fedeval por presuntas infidelidades. Durante ese lapso de tiempo, revelaron que Federico habría engañado a Sofía en reiteradas oportunidades, pero la más impactante tenía como protagonista a Estefi. Luego, el tema se intensificó en los medios y Janina dejó entredicho que la información que respecta a Fede y Berardi era verídica. Sin embargo, Estefi negó haberse involucrado con Fede y advirtió que infondría una demanda a cada persona que la intentara difamar. A pesar de lo antes destacado, la ahora figura del 13 solo apuntará legalmente contra la Torre.